Hola, soy Gastón Cava, soy ilustrador. Mi especialidad es el diseño de patterns y el diseño de personajes para publicidades, libros de cómics, estampas para prendas de ropa y otro tipo de productos. También doy clases de ilustración para individuos y para empresas. He realizado trabajos para grandes marcas como Adidas, Benetton, Diesel, Coca-Cola, L.A. Shear y Orange. Pero lo que más disfruto es realizar proyectos personales. Por ejemplo, Churro, el conejo, fue editado como un libro por la editorial de Del Vivo, en la revista inglesa Anorak y actualmente en la revista Dot. Me apasiona todo aquello que se vaya a lo normal, el sinsentido de lo cotidiano y los detalles que hacen a las cosas únicas y especiales. En este curso de Domestika crearemos un personaje que te enseñaré a diseñarlo basándote en tus vivencias, sueños y deseos. Y construiremos un universo preparando varias imágenes que podrás subir día a día a un blog o a la red social que elijas. Los alumnos crearán un personaje desde cero. Definirán las variables que ayuden a construir su estilo y dibujarán ideas sin parar. En el comienzo de este curso, me conocerás a mí y a mis influencias y crearemos cuadernos de trabajo y de referencia. Luego definiremos cuál será nuestro personaje y jugaremos con las variables de diseño. Y te daré técnicas que podremos usar como disparadores. Crearemos un universo especial y generaremos un diario de emociones y experiencias. Someteremos a nuestro personaje a presión y veremos de qué manera utilizar nuestros sueños y fantasías para generar nuevas ideas. También generaremos un abecedario de imágenes y veremos cómo conectar nuestro trabajo con la cultura del momento. Luego seleccionaremos y editaremos el material. Pensaremos qué formato es el indicado para nuestro proyecto y le daremos a las imágenes un acabado profesional. Finalmente veremos algunos consejos para la publicación en internet y cómo poder desarrollar nuestro proyecto hacia adelante. Para hacer este curso no necesitarás conocimientos previos. Solo muchas ganas de experimentar y conectarte con tu propio mundo interior. Te serán de ayuda pinta, pluma, marcadores, algunos cuadernos, un escáner y una computadora con Photoshop. Este curso va dirigido a aquellos que recién comienzan y que tengan ganas de aventurarse en este mundo. También a profesionales del diseño y la ilustración que quieran crear personajes de una manera intuitiva y divertida. Nunca creas que no tenés nada para contar porque hay un universo adentro tuyo. ¡Suscríbete al canal!